No fue un error, tampoco una tontería, conozco esa melodía No fue la monotonía quien los mató, ay por favor No vengas tirando jaques, porque la mejor defensa sabes que es un buen ataque A veces no se valora lo que uno tenía hasta que lo ha perdido Prefiero estar a solas que ser un amor compartido No tienes nada que darme, no tienes nada que darme Tú no tienes nada que me haga quedarme Seduces y provocas, quitándote la ropa todos los días Compartiendo tu boca, la misma que utilizas para las mentiras Ni error ni tontería Ni error ni tontería Hablemonos de frente, que ya estás como siempre Que sabes bien que en tu cama hace ya dos semanas que es hora gente Y ahora dime lo que sientes No hace falta que me mientas ni te engañes Solo dime lo que sientes Pero no hace falta que entres en detalles No entres en detalles No entres en detalles, ni me mientas ni te engañes Solo dime lo que sientes, pero no entres en detalles No tienes nada que darme, no tienes nada que darme Tú no tienes nada que me haga quedarme Seduces y provocas, quitándote la ropa todos los días Compartiendo tu boca, la misma que utilizas para las mentiras Ni error ni tontería Ni error ni tontería A veces no se valora lo que uno tenía hasta que lo ha perdido Prefiero estar a solas que ser un amor compartido No tienes nada que darme, no tienes nada que darme Tú no tienes nada que me haga quedarme Seduces y provocas, quitándote la ropa todos los días Compartiendo tu boca, la misma que utilizas para las mentiras Ni error ni tontería Ni error ni tontería